Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB, y estas son mis redes sociales para que me sigan. Al margen de los progresos de movilidad logrados, habilitando el primer puente provisional el pasado 30 de julio de 2023, instalado en tiempo récord sobre el que quedó en pie para evitar ocasionar carga en la columna destruida, las condiciones continúan inestables. Vamos a hacer lectura textual de un artículo publicado por el SGC, Servicio Geológico Colombiano, el pasado 24 de julio de 2023, que nos explica desde el punto de vista técnico-científico el fenómeno natural. Solamente modificaré el comentario del saldo de personas fallecidas. Comunicado. El Servicio Geológico Colombiano, SGC, ha hecho presencia desde el 18 de julio en los municipios de Quetame y Guayabetal, Cundinamarca, específicamente en la Quebrada Naranjal y el casco urbano de Quetame y Puente Quetame, luego que, hacia la medianoche del 17 de julio, ocurriera una avenida torrencial que dejó 29 personas fallecidas, interrumpiendo el paso por la vía Bogotá-Villavicencio. Con el fin de brindar información geoscientífica para que las autoridades, tomadores de decisiones y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGDD, entre otros, tengan herramientas para implementar las acciones de prevención y atención que se requieran, el equipo interdisciplinario del SGC, que está en la zona, ha podido delimitar las zonas que se deben desalojar en el área urbana del municipio de Quetame y en la vereda de Chipaque del municipio de Guayabetal. Esto debido a que, en caso de que las lluvias continúen, podrían ocurrir nuevos movimientos en masa. Adquirir datos geofísicos en el casco urbano de Quetame y la vereda Chipaque, que permitan un mejor entendimiento de las condiciones del subsuelo. Generar imágenes aéreas y modelos digitales del terreno de las quebradas Naranjal y Marcelita, y el río Contador. Con base en estos insumos, se generarán modelaciones de eventuales avenidas torrenciales en estos cursos de agua, fundamentales a la hora de diseñar y construir cualquier tipo de infraestructura en la zona. De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, el SGC recomienda. Instalar un sistema de alerta temprana, SAT, para monitorear las quebradas Naranjal y el río Contador, que permita monitorear la evolución de estos cursos de agua, y especialmente la posible generación de avenidas torrenciales, que puedan afectar la infraestructura en la zona. Continuar monitoreando los procesos de movimientos en masa en el área del municipio de Quetame, para evaluar su evolución y así definir zonas que deben ser evacuadas. Que el área definida para la construcción de los reasentamientos, cuente con estudios detallados de amenaza. Generar los actos administrativos necesarios para que, en el área de la tragedia, se modifique la reglamentación del uso del suelo, y se evite el establecimiento de viviendas en zona de amenaza alta, por avenidas torrenciales. Desde el SGC reiteramos que, de acuerdo con el análisis de nuestro equipo interdisciplinario en la zona, si las lluvias continúan, hay alta probabilidad de que nuevos movimientos de masa ocurran, por lo que es necesario que se tomen las medidas de prevención del riesgo para las comunidades. Para mitigar riesgos y evitar nuevas tragedias, también hacemos un llamado a gobiernos locales, autoridades y empresas para que se hagan los estudios previos requeridos en las obras de infraestructura. Hay zonas del país, como la región andina, en donde confluyen una serie de factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, y es fundamental que toda vía o puente que se construya tenga en cuenta esto, advirtió Julio Fierro Morales, director general del SGC. ¿Qué son las avenidas torrenciales? En términos geológicos, lo que ocurrió en la zona rural de Ketame es una avenida torrencial o flujo de detritos, un tipo de movimiento en masa, detonado por el incremento de las lluvias en un corto periodo, el cual, en este caso, conllevó al desbordamiento de la quebrada naranjal y el río Contador. La zona donde se generó es proclive a este tipo de situaciones, pues tiene pendientes escarpadas y valles profundamente entallados, que sumados a las abundantes lluvias, generan caudales considerables. Adicionalmente, allí las rocas están intensamente fracturadas por efectos de la tectónica activa. Esta es una zona donde ocurren sismos de manera muy frecuente y con epicentros ubicados a menos de 20 kilómetros de distancia, como el de Ketame en mayo de 2008 y el de El Calvario en marzo de 1988. Todas estas condiciones generan una alta producción de sedimentos, relacionados con el movimiento en masa de gran tamaño, así como la concentración de caudales líquidos, ambos elementos fundamentales para la generación de avenidas torrenciales. ¿Qué son los movimientos en masa? Los movimientos en masa son el proceso por el cual un volumen de material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros, se desplaza en ladera abajo por acción de la gravedad. Pueden ser detonados por lluvias, sismos de magnitud considerable o actividades humanas. Nota de cierre. El segundo puente militar provisional será más largo y lo están instalando donde quedó completamente destruido por la avalancha el puente anterior. Además, está ubicado en un nivel más bajo y por tanto más cerca del cauce de la quebrada. Como interesados esperamos el informe final, con los resultados de los análisis de todo el material científico, que permita, como dijeron, generar un modelo de predicción esencial para el diseño definitivo de los nuevos puentes, que indudablemente deberán estar ubicados a un nivel más alto del cauce de la quebrada, y en su diseño no deberían incluir columnas que se ubiquen en el lecho de la quebrada. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.